Usted está ubicado en el corregimiento de Juntas, zona rural de Ibagué, en el predio El Palmar, considerada la puerta de entrada a la Reserva Forestal Protectora Regional Alto Conveima, declarada por Cortolima y está a una altura de 1.900 metros sobre el nivel del mar. Este activo ambiental de los colombianos cuenta con 7.356 hectáreas en plena zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Allí se producen múltiples servicios y bienes ambientales de gran importancia para Ibagué, como abastecer el agua a más del 80% de la ciudad y regar cultivos en la zona centro del Tolima. En estas majestuosas montañas se tiene registro de grandes mamíferos como el icónico oso de anteojos, de dantas y pumas, pasando por la avifauna que se convierte en el atractivo para los amantes del turismo de naturaleza. Por estas y muchas bondades más, Cortolima, el Ibal y la Alcaldía de Ibagué conformaron el proyecto integral Cuenca Conveima, también conocido como el PIC, que busca la protección y conservación de la Reserva Forestal Protectora Regional y del recurso hídrico que se genera. Dentro de la articulación con las instituciones Cortolima y la unidad del Parque Nacional Natural Los Nevados, se priorizó el sendero de las quebradas Las Ferlas y El Silencio, en el cual se determinó tiene una capacidad de carga de 370 personas al día. Dentro de las acciones más importantes de conservación está la expedición por parte de la máxima autoridad ambiental del Tolima, la resolución 0751 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual se adoptan medidas operativas y de protección ambiental de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto Conveima. Este documento fija una serie de medidas tendientes a garantizar la integridad de los ecosistemas y emprender acciones para prevenir o mitigar riesgos asociados al ingreso, tránsito o permanencia de las personas en el área objeto de administración por parte de las autoridades administrativas y ambientales del territorio.